Y como hemos anunciado, está con nosotros Lander Martínez, el S.S. Secretario General de Podemos y portavoz del Carrequín Podemos, Lander Martínez, ¿qué tal? Egunón, Egunón. Bueno, yo no sé si, es que claro, uno mira el panorama político en Euskadi y está bastante tranquilo, si lo comparamos lógicamente con lo que ocurre en otras comunidades, ¿no? Cataluña, por ejemplo. Hombre, sí, sí, lo comparamos con Cataluña, desde luego está tranquilo, pero eso no quiere decir tampoco que no haya mucho de lo que hablar en Euskadi, ¿no? Al final, aunque a primera vista tengamos, bueno, un momento de valle en la actividad política en Euskadi, también estamos en un momento en el que hay un gobierno que está en minoría, que está en franca debilidad, porque a día de hoy no tiene ningún apoyo garantizado, por ejemplo, para sacar los presupuestos para 2019, y que además no está demostrando gran capacidad de diálogo, porque si no, pues ya habría tenido o habría avisos de un acuerdo presupuestario, o bueno, pues por no hablar de cosas que han pasado el año pasado, como el desastre que sucedió con la pesa de diálogo social, que con cautela parece que se va reconduciendo, aunque a nosotros tampoco nos acaba de gustar la manera que se está reconduciendo. Por lo tanto, sí, una tranquilidad aparente, pero también un gobierno que a día de hoy no tiene garantizado ningún apoyo para sacar todas aquellas cuestiones que tiene que sacar adelante, he hablado de presupuestos, pero también puedo hablar de la ley de la RGI, que tuvo que retirarla a tiempo antes de que la posición se la tumbara. Bueno, en los presupuestos no va a contar con el apoyo del Carrequín Podemos, eso está claro, porque ustedes se han manifestado así, ha habido cuenta de que no ha habido modificaciones en lo que el gobierno ha planteado hasta la fecha. Yo creo que a día de hoy, sin haberse presentado los presupuestos, no se puede ser tan categórico, pero sí que es cierto que, y yo he sido sincero con las personas del gobierno con las que he tenido contacto, que partimos de posiciones muy diferentes. Somos el PNV y el Carrequín Podemos, somos los dos grupos que más diferente hemos votado en materia social y económica, en los dos años que llevamos de legislatura. Por lo tanto, el gobierno vasco a día de hoy debería imprimir un giro social y económico prácticamente de 180 grados en sus presupuestos para poder obtener el apoyo del Carrequín Podemos. A pesar de todo, el Carrequín Podemos pondrá sus propuestas encima de la mesa, unas propuestas que ya han salido algunas cuestiones, como puede ser el rescate de la naval o recuperar unos niveles fiscales diferentes a los de la reforma fiscal del año anterior, con la que mostramos nuestra absoluta contrariedad. Pero además pondremos otra serie de cuestiones encima de la mesa que servirían tanto para la modificación de los presupuestos como para generar un armazón social y económico en Euskadi, que entendemos que puede ser positivo, y que la semana que viene detallaremos con más profundidad. Es decir, nuestras propuestas van a estar encima de la mesa y dependerá de la flexibilidad que tenga el gobierno para acogerlas en sus presupuestos la capacidad que tenga para atraer al Carrequín Podemos. ¿Y si no haces en comparaciones el gobierno, prevé que puede haber prórroga presupuestaria o cree que alguna otra formación Euskal Herria Bildu o el Partido Popular pueda dar su apoyo? Bueno, aquí tendrán que contestar primero esos partidos, pero sí que es cierto que hemos visto un ofrecimiento explícito de Euskal Herria Bildu al gobierno vasco para apoyar de esa manera presupuestaria preocupantemente basado en su acuerdo sobre autogobierno, lo cual le resta todo carácter social y económico a la discusión presupuestaria, que en realidad es donde debería estar el peso de esta discusión, y a un Partido Popular que está dolido y que está resentido, pero que a pesar de todo también está dispuesto a apoyarnos presupuestos y curiosamente también lo condiciona a la cuestión territorial. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son los movimientos finales que hacen estas fuerzas políticas. Lo que no me gustaría es que el debate presupuestario no versara en torno a las cuestiones sociales y económicas, que es donde creo que debíamos de poner el foco, que es precisamente en lo que se centra el reparto o el desarrollo del presupuesto. Ha mencionado antes un capítulo, el de la naval. El problema está que ya desde el gobierno se ha indicado, se ha dicho que no se puede entrar con ayuda pública a la naval porque Europa está vigilante. Bueno, Europa está vigilante, pero eso no quiere decir que sea imposible. Nosotros también presentaremos una propuesta solvente de rescate público de la naval. Además, ya lo hemos discutido, si esto es una discusión que hemos tenido de manera recurrente con el gobierno vasco, en el Parlamento, fuera del Parlamento, el gobierno vasco puede introducir capital público en la naval. La condición que pone Europa es que se introduzca ese capital en las mismas condiciones de riesgo que el capital privado. Y entonces ya ahí se evita que se tome como una ayuda de Estado, o como una subvención, que es lo que prohíbe Europa. Lo que pasa es que no hay una voluntad de rescate público de la naval. Como no hay tampoco ni protocolos ni planes que permitan el rescate de empresas estratégicas que a día de hoy pueden estar en riesgo y que pueden caer y que pueden dejar a muchísimas personas en paro, no solo de la propia empresa que está en riesgo, sino de las empresas auxiliares que dependen de este tipo de negocios. Y al fin y al cabo ya no solo se trata de rescatar la naval y de sacar adelante una empresa que es estratégica en una margen izquierda que ya de por sí está muy castigada en cuestiones económicas y de empleo hablamos, es decir, una de las zonas con mayor paro en todo Euskadi, sino también de planificar y organizar cómo vamos a defender nuestra industria, cómo vamos a ayudarla a evolucionar, cómo vamos a ayudar a las empresas auxiliares a reducir la dependencia al respecto de empresas matrices. Es decir, ¿por qué no tenemos unos protocolos más allá de unos seguimientos que se supone que hace el gobierno vasco? Y digo, se supone, porque siempre que hemos pedido información parlamentaria al respecto de esto, nunca la hemos recibido. De todas formas, ¿no cree que se podría correr el riesgo si al final el gobierno vasco tomara esa decisión de entrar en una empresa para el rescate, pues que de repente la cola se hiciera infinita porque tenemos muchas empresas con problemas? Pero, es decir, aquí al fin y al cabo se trata de medir, es decir, no hay una solución única para el desarrollo de nuestra industria y no hay una solución única para levantar a nuestras empresas, ¿no? Es decir, hay que medir en qué momento estamos hablando de una empresa estratégica, cuántos son los empleos que están en juego, qué tipo de empleo queremos para el futuro, qué tipo de capacidades y de habilidades tienen este tipo de empresas. No se trata de plantear un rescate público para todo el mundo sin ningún tipo de condición, sino que se trata, en realidad, de generar y planear una política industrial a largo plazo que nos permita generar nuevos empleos, generar incluso empleos verdes, ¿no?, que es el empleo del futuro. Y, como he dicho antes, cuestiones como, por ejemplo, reducir la dependencia que puedan tener empresas auxiliares sobre empresas matrices, ¿no? Que a día de hoy eso supone que si una empresa estratégica cae, pues tenemos un montón de empresas alrededor que tienen problemas. Y para eso el gobierno vasco, con un buen plan industrial, con un buen plan de acompañamiento, puede ayudar a estas empresas a evolucionar en su desarrollo tecnológico. Al fin y al cabo se trata de pensar, y hoy en Euskadi no se ha pensado, qué tipo de industria queremos para el futuro, qué tipo de empleos queremos para el futuro en Euskadi, y cómo vamos a ayudar a las empresas hoy existentes a avanzar en ese camino, pero también cómo vamos a ayudar a esas empresas estratégicas que condicionan, al fin y al cabo, el estatus socioeconómico de un municipio, de una comarca, para que en ningún caso podamos encontrarnos con una comarca hundida después de una tragedia como podría ser el cierre de la naval. Eso significa que no le gusta, por ejemplo, el planteamiento estratégico de la política industrial del gobierno vasco. Si cree que tiene una estrategia, vamos. La cuestión es que se le puede llamar estrategia nominalmente, pero la realidad es que no hay un planteamiento estratégico. Lo que tenemos es, bueno, lo que muchas veces hemos discutido también en el Parlamento, estos planes y planecillos que se presentan con nombres rimbombantes, pero que luego no nos presentan realmente un camino estratégico, en este caso hablamos de la industria y de qué tipo de empleos vamos a querer generar y qué tipo de adaptación vamos a querer generar para el futuro en Euskadi. Porque tampoco se ha dado un debate en profundidad sobre esta cuestión. Lo que estamos viendo es a una consejera que está centrando más su actividad en la apertura, inauguración y desarrollo de infraestructuras, algunas de ellas incluso, bueno, pues de dudoso beneficio para la sociedad vasca, en vez de pensar y repensar cómo vamos a acompañar e ayudar a estas empresas, que generalmente además coincide, ¿no? Coincide que las empresas que tienen problemas están en comarcas que ya de por sí están castigadas y que son desfavorecidas. Tenemos Esquerra Aldea, pero también está Oarsualdea, tenemos, bueno, todas esas zonas, cinturones industriales que en su día tuvieron una gran potencia y que a día de hoy ya de por sí están castigadas por una desindustrialización de hace muchos años, encima aquellas empresas estratégicas que han sobrevivido, que han evolucionado y que han generado un negocio viable, cuando tienen problemas, no tienen un protocolo de seguimiento por parte del gobierno vasco. Bueno, y ahora explíqueme, ¿por qué considera que el gobierno tiene una idea de un país de gominola y piruleta? ¿Cómo es el planteamiento? Bueno, precisamente porque tuvimos que escuchar a un lendakari que nos presentó una Euskadi en la que las desigualdades sociales no existían, una Euskadi en la que los servicios públicos, de los cuales, por cierto, antes de nada estamos orgullosos, orgullosas, cuanto menos, no tienen problemas o están perfectamente financiados, una Euskadi en la que el paro va a estar por debajo del 10%, pero no existe la precariedad. Bueno, una Euskadi que al fin y al cabo no es real, una Euskadi en la que todo el mundo puede pagar su alquiler sin problemas y la realidad es que tenemos una Euskadi en la que 130.000 personas tienen problemas para pagar su alquiler o su hipoteca a final de mes, tenemos una Euskadi en la que la inversión en educación se invierte en 50% del dinero público en la educación pública y otro 50% en conciertos con escuelas privadas, tenemos una Euskadi en la que es verdad que el paro desciende y se acerca al 10%, pero en la que en ningún caso se generan empleos de calidad o empleos que permitan recuperar el poder adquisitivo o recuperar unas situaciones salariales que puedan hacer, por ejemplo, que las personas jóvenes miren al futuro con un mínimo de tranquilidad y con un mínimo de estabilidad. Si estamos hablando de una persona joven que por un lado tiene un empleo precario que puede ser de media jornada, evidentemente no está parada, pero media jornada, seis horas, cinco horas, incluso con contratos encadenados de manera continuada y encima tiene un precio de alquiler que tiene una media de 900 euros, ¿cómo va a plantear esa persona joven un proyecto de vida, un proyecto de futuro si no hay ninguna manera de compatibilizar su situación laboral, su situación salarial con la adquisición de un bien básico como es la vivienda o con una cesta de la compra de 400 euros? Es decir, al fin y al cabo son una serie de indicadores que si se miran solo por un lado pues pueden presentar una Euskadi de piruleta y gominola como la que el Endagay nos presentó, pero si se analizan en profundidad, si vamos al micro, vamos a la vida de todos los días de las personas que hay en Euskadi, pues hace que muchas personas tengan problemas para plantearse su futuro. ¿Quiere decir eso que Euskadi es un desastre? No, no lo es. Hay cosas buenas, hay situaciones mejores que en otros lugares, pero si nosotros nos ponemos como objetivo mirar a Europa y llegar a los niveles de Europa, ese es el camino que tenemos que emprender y esas son las comparaciones que tenemos que tener y para llegar a los niveles de Europa en muchas cosas todavía nos falta. Bueno, y ha mencionado la vivienda, por cierto, tenemos una ley de vivienda que ha sido avalada en los puntos más críticos por el propio Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que puede suponer esto? Bueno, lo primero que independientemente del aval me preocupa precisamente el desarrollo, ¿no? Es decir, ahí es verdad que hay un punto que es positivo, ¿no? Que era positivo ya en el momento de aprobación de la ley que era el que la vivienda fuera un derecho subjetivo, pero claro, no puede quedar en papel mojado. Necesitamos un desarrollo y además necesitamos un desarrollo de la ley que nos permita sobre todo atacar un problema grave y serio que tenemos con el alquiler. Le veo con dudas. ¿Cree que el gobierno va a desarrollar la ley o va a hacer todo lo posible por ralentizar el desarrollo? Eso se lo tendría que preguntar al gobierno, pero es cierto que a día de hoy las medidas que vemos por parte del Consejo de Arreola en materia de vivienda están siendo medidas parcheadas, están siendo una continuación de la política de vivienda que tenía el Partido Nacionalista Vasco en la legislatura anterior y desde luego no está dedicado a un desarrollo efectivo de la ley y de una ley además que fue impulsada según ellos dicen por el Partido Socialista. Por lo tanto, esto es un reflejo de la capacidad de incidencia y de acción que tiene el Partido Socialista a día de hoy en el gobierno vasco, en un gobierno vasco que nosotros interpretamos que están por mera supervivencia más que por como ellos dicen imprimir en materia social un impacto social en la acción del gobierno. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría invitar al Partido Socialista ya que antes hemos hablado de materia presupuestaria que realmente pudiera incidir en el diseño de esos presupuestos que van a llegar al Parlamento en breve y que podamos ver ahí ese impacto social al que ellos tratan de vender pero que nosotros no vemos. De todas formas, vamos a ver cómo se desarrolla esa ley, evidentemente, porque ahora todo son especulaciones. Lo que hacemos es un análisis interpretativo de lo que hemos visto hacer hasta día de hoy al Partido Socialista que es poner la cara en el gobierno vasco y no solo poner la cara sino defender cuestiones que yo espero que si ellos estuvieran solos no defenderían nunca lo cual creo que merece una reflexión sobre cuál es el papel de los partidos progresistas a día de hoy en Euskadi. El otro día precisamente la Secretaria General de los Socialistas Vascos y Doña Mendía aquí en estos mismos micrófonos sentado donde está usted en estos momentos hablaba precisamente y sobre todo en cuestiones que tenían que ver con el autogobierno y demás y las discusiones que le resultaba una especie de estrategia de indefinición la que tenía el Carrequín Podemos. Bueno, pues no puedo estar menos de acuerdo. Que tenía que aclararse exactamente de qué es lo que quería. Que quería yo creo que el Carrequín Podemos ha sido tremendamente claro no sé si se refería sobre el autogobierno o se refería a en general pues es decir entonces Doña Mendía y yo no debemos de estar en el mismo parlamento y no debemos de escuchar los mismos discursos porque creo que el Carrequín Podemos fue mismamente en el último discurso sobre política general yo hice ese discurso fuimos tremendamente claros en la posición de oposición frontal al gobierno vasco sobre todo en materia social y económica fuimos claros en el análisis que hacemos del país que es el que acabamos de discutir fuimos claros en materia de autogobierno en el cual hemos llevado una propuesta no de ley al parlamento sobre la apertura de una mesa para discutir una ley de claridad que es algo que llevamos defendiendo dos años en este parlamento y con el que la propia Idoia Mendía se mostró de acuerdo hace ya un año y sobre autogobierno pues también hay mucho escrito negro sobre blanco bastante más de lo que ha escrito el Partido Socialista público abierto que se puede consultar y que presenta claramente cuál es nuestra idea de Euskadi un país plural un país inclusivo un país en el que sus derechos sociales están blindados un país con carácter nacional reconocido y un país en el que todo el mundo se pueda sentir cómodo ¿Le preocupan los preámbulos? Es decir el acuerdo por ejemplo PNV Euskal-Riabildo No me gustan si me hubieran gustado habría votado a favor pero nuestra posición fue claramente en contra porque no entendíamos que tanto el preámbulo como el resto de puntos de las bases excepto el que sí conseguimos acordar sobre derechos sociales y derechos de la mujer el resto de puntos bueno le imprimían una centralidad a lo territorial e incluso un cierto carácter exclusivo en algunos términos a cómo se concebía Euskadi que nosotros no podíamos compartir nosotros compartimos otro modelo de país como he dicho sin evitar los debates territoriales poniendo claramente que reconocemos el carácter nacional de Euskadi que reconocemos una realidad en la cual hay territorios como Nafarroa y Parralde con la que tenemos una evidente conexión territorial política social y cultural incluso una propuesta de Euroregión de Euskal-Riabildo en Europa podría ser perfectamente asumible por nosotros una defensa de Euskera como idioma propio pero también la asunción de que Euskadi internamente es un país plural la asunción de que Euskadi internamente tiene que avanzar en un proyecto de convivencia interidentitaria que sería positivo para toda la ciudadanía pero desde luego también la certeza de que cuando estamos hablando de un estatuto esto es de nuestra ley de mayor rango en Euskadi y de la ley que va a definir cuál va a ser la Euskadi del futuro si algo central tiene que haber va a ser cuál es nuestra armazón de defensa de los derechos sociales nuestra armazón de defensa de una sociedad justa que precisamente lo que haga es que la gente viva mejor porque si queremos un nuevo estatuto es uno porque está desactualizado y dos porque queremos que la gente viva mejor ¿Ve que hay diferencias por ejemplo dentro incluso del partido nacionalista vasco a la hora de hacer planteamientos sobre todo por la cercanía a Euskadi Riabildo el acuerdo con Euskadi Riabildo las declaraciones del propio Lendakari hablando de la transversalidad y de que sería aquello un fracaso hay diferencias evidentes hay diferencias evidentes y eso dificulta además la forma en la que el resto de partidos o por lo menos el Karekin Podemos interlocuta a la hora de hablar de autogobierno porque y esto además creo que en el propio Pleno Política General sirvió muy claramente teníamos dos discursos muy diferentes por parte del mismo partido y vamos a Blenda Kair Urcullu hablando sobre diálogo sobre transversalidad sobre ensanchar un acuerdo sobre pluralidad sobre un reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado cuestión con la que estamos 100% de acuerdo y estamos dispuestos a salir de la mano para luchar por ello y luego vimos a un Joseba Gribar que se iba a los términos más identitaristas que hacía una defensa radical de su acuerdo con Euskal Herria Bildu que es legítima y que es legítimo el acuerdo por supuesto nosotros nunca vamos a poner límites a las ideas políticas como pretenden hacer otros y por lo tanto al final no nos queda claro cuál es la interlocución que tenemos que tener con un partido que tiene dos o incluso tres discursos diferentes porque luego está Antonio Artuzar en medio que trata de hacer equilibrios entre esas dos almas por lo tanto yo creo que ahí tiene una tarea pendiente el PNV y la tarea pendiente es que en vez de emplazar a los demás partidos a moverse para llegar a acuerdos lo primero que tiene que hacer es emplazarse a ellos mismos para consensuar una posición única y después decidir hacia qué lado se van a mover yo lo decía al principio que estábamos en un periodo tranquilo pero esto puede alterarse en cualquier momento lo digo porque entramos ya casi casi en periodo electoral ya sé que son para mayo pero ya estarán preparando las maquinarias bueno y yo creo que muchas maquinarias están en marcha y además ¿cree que va a haber generales también? no sé si antes o coincidentes yo no lo creo no lo creo yo veo al presidente Pedro Sánchez con una voluntad de agotar la legislatura y a día de hoy no veo que esté considerando el convocar elecciones está en una situación muy voluble va a tener que hacer muchos esfuerzos para conseguir todos los apoyos que necesita para apurar unos presupuestos pero es verdad que yo tengo esperanzas en el trabajo que está haciendo Unidos Podemos para dotar de una cierta estabilidad a este gobierno y además empujarlo en un sentido progresista a través de los acuerdos a los que estamos tratando de llegar en materia presupuestaria y extra presupuestaria que creo que están siendo muy positivos para pueden ser muy positivos para el futuro del Estado pero bueno luego hay Pedro Sánchez que también tiene un trabajo que hacer de ofrecimiento a los otros partidos que le han apoyado y especialmente a los catalanes que entiendo que son los que más lejos estarían de aprobar unos presupuestos a día de hoy al presidente del gobierno de España por lo tanto habrá que estar pendiente de cuáles son las capacidades que tiene Pedro Sánchez de ofrecer algo atractivo a aquellos partidos que le apoyaron más allá de Unidos Podemos porque con nosotros ya está negociando directamente y si no él también ha mostrado su voluntad de prorrogar los presupuestos yo no le veo muy dispuesto a convocar elecciones a día de hoy la verdad bueno pues ya veremos a vernos qué es lo que sucede de Lander Martínez secretario general de Podemos y portavoz del Carriquín Podemos le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros vale muy bien que tenga un día es carri casco para ir a Dios a esto